Argentina en Noticias La transferencia de tecnología es fundamental para el desarrollo nuclear argentino. Lo afirmó en Moscú el Ministro de Infraestructura Julio De Vido, quien representa a nuestro país en el séptimo foro internacional Atom Expo 2015, que reúne a los principales expertos y empresas mundiales relacionadas con el desarrollo de la energía nuclear. Dijimos claramente que la energía nuclear puede ser un factor claro de desarrollo de los países, como el caso de la Argentina lo viene siendo desde hace 60 años, salvo en el nefasto periodo entre la dictadura y prácticamente el año 2013 en que estuvo parado el sector. La última central la inauguró el doctor Alfonsín en el 84, antes que esta que inauguró Cristina en el 2015 y que iniciara Néstor con el plan nuclear. Que amistó una ley del Congreso de la Nación. No hay desarrollo nuclear sin transferencia de tecnología. Esa es la pelea, ese es el diálogo constructivo que venimos teniendo tanto con la República Popular China como con la Federación Rusa. En mayo creció el patentamiento de motos por tercer mes consecutivo. En el quinto mes del año las unidades registradas fueron 34.748, de acuerdo con el informe de la Asociación Argentina de Motovehículos. En cuanto a los datos de transferencia de unidades usadas de enero a abril, se observaron 100.819 operaciones, lo que revela un crecimiento del 1,2% en relación con el mismo periodo del 2014. Gracias a los subsidios al transporte, una familia puede ahorrar hasta 40.000 pesos por año. Así lo revela un estudio del Ministerio del Interior y Transporte, que indica que el boleto subsidiado de colectivo promedio es de 3 pesos con 50, pero cuyo valor real sería de 10 pesos con 50. Sobre estas cifras se estima que una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires puede alcanzar un ahorro de 32.687 pesos por año, mientras que en el Gran Buenos Aires ese ahorro asciende a 41.126 pesos. Argentina en Noticias. Panorama informativo de Argentina.ar